Oigan, y bueno pues, Migali, hace unos minutos acabas de compartir algo en tus redes, mamita, y voy a decirte que estamos contigo, que quisieras comentar algo al respecto. Sí, fíjate que sí, acabo de compartir en mis redes pues mi separación con Fer y solamente comentarles que siempre hemos sido muy orgullosos de decir que somos una familia disfuncional, muy funcional, nos orgullecimos siempre de eso y eso es lo que vamos a seguir siendo, una super familia disfuncional, pero muy funcional y por supuesto el amor de nuestros hijos, y digo nuestros hijos porque Alexis, Claudio, van a ser mis hijos para toda la vida. Paola, su mamá, hoy en día que se ha convertido también una de mis mejores amigas. Fer, que va a ser mi amigo también para toda la vida, porque si algo vi en él es que es un gran, aparte de ser gran papá, gran, gran exesposo. Y siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos y así va a estar con nuestro Mateo, que es nuestro mayor tesoro. Y por supuesto, por cuestiones que ellos se merecen al no ser figuras públicas, yo ya no daré más comentario de esto, ya no hablaré más del tema, lo único que les quiero decir es que estamos muy bien, es que es impresionante que la gente, mucha gente, no digo todo, no generalizo, que algunas personas no entiendan esta parte, que puede ser civilizada una separación, que puede seguir siendo papá y mamá sin ser pareja, y eso está increíble. Y en él va a ser siempre un gran amigo para toda la vida, su familia, sus amigos, a todo mundo, saben que los amo con todo mi amor. Y por otro lado, también quiero comentar para todas aquellas personas que en algún momento pueden ver esto como un chiste, esto que nos está pasando al mismo tiempo a Tania, a mi Andy, que mucha gente podría bularse de esto y podría hasta parecer una mala jugada de la vida, ¿no? Bueno, déjenme decirles y compartirles también que yo sí creo mucho en Dios y no en sus casualidades, pero sí en sus causalidades. Y por algo nos puso en este momento esta prueba juntas y compartirles que en este proceso, que es un proceso muy doloroso, porque sí es un proceso muy doloroso, es en estos momentos donde nos veíamos, que obviamente la gente no sabía, pero que es con solo vernos, nos limpiábamos las lágrimas, con solo vernos nos apapachábamos el alma, y solamente quiero decirles que me siento tan acompañada y tan querida por ustedes en estos momentos, mujeres fregonas, trabajadoras, grandes mamás. Por algo nos puso Dios en este momento, que para muchos podía parecer una mala jugada y mala broma, y para mí ha sido reconfortante pasar este momento y pasar su dolor con nuestras diferentes historias, por supuesto, pero al final del día un dolor, un proceso, que sabemos que todo está bien y todo va a estar bien. Y darle gracias a la vida que me haya tocado al lado de ustedes y que nos apapachemos y que también sin que se enteren todos los de aquí del foro no sabían lo que pasaba, siempre diciéndonos a ustedes, chavos, todo está bien, venga, échale ganas. Gracias a Andrea Productora, a cada uno de ustedes, compañeros, de verdad, gracias. Tú que ya has pasado ese proceso, por supuesto, también como hombre, es un proceso fuerte, pero le doy gracias a la vida de tenerlas y tenerlas a ustedes en este momento. Nosotras también. Que sin decirnos nada, nos decimos mucho. Y hoy más que nunca entiendo esta palabra de sororidad, que estamos pasando esta semana de la mujer, de verdad, que saben que tienen todo mi cariño y que nos tenemos en este momento de dolor. Y pues somos viejas fregonas y vamos a salir de esto. Y que venga, que venga la vida. Y nada más, mucho respeto y pues tener esta parte de decir un poquito de empatía a nuestro dolor. Y sobre todo en mi parte y de la tuya, hablo también por ti, porque son figuras o personas que merecen completamente su intimidad y por eso yo ya no voy a hablar del tema. Los tuyos, pues más famosos, mana, que por cierto, van a estar el lunes. Pero que vean y que sepan que sí se puede, o sea, sí se puede llevar una gran relación con tu expareja y que lo que nos une, pues es el amor de nuestros hijos, ¿no? Y los tiempos bonitos que pasamos y que, pues nada, no se da como pareja, pero sí se puede dar como personas civilizadas, donde ante todo existe el respeto. Sí, amor. Nada más me querías compartir. Vamos contigo. Y pues la lágrima tenía que salir. Te amo, porque las despeino. Los amo mucho, familia. Las amamos. Te amo mucho. Te amo, mamá. Gracias, gracias, mi landita chulo. Gracias. Oiga, cambiamos de tema, ¿no? Sí, hijo, ya, agüita, jamaica. Buenísimo.